de verdad no podemos tener una nochecita normal arriba, arriba, arriba hemos subido un montón y mirad no acaba te lo recomiendo soy libre no os vais a creer lo que nos acaba de pasar estamos poniendo guapa a nuestra niña me gusta cuando pasan los bulos esas a mi también, me recuerdo cuando era pequeña me encanta entramos en un entorno de impresión y todo ay, me da gusto y todo es un efecto como el ASMR que se te ponen los pedillos de la nuca de punta sensorial mira que pedazo de burbuja ahora parece una bola de navidad mira mira, mira que monas estamos monas mira, mira y huellas de perro esto que es como cuando miras las nubes y te imaginas formas mira, una exclamación signo hacia abajo hombre no es que me lo imagine es que está ¡oh que me mola! ¡Hola bichetes! bienvenidos un día más a un vídeo más de Viajando con la Cali Monday Lunes Traveler vamos a llamarle bichetes son de roa normalmente nos vamos los lunes, ¿verdad? sí, es verdad vamos a llamar Monday Traveler es verdad y ¿dónde nos vamos? nos vamos a un sitio que os va a parecer una tontería pero no una tontería, ¿por qué? no, una tontería que voy a contar que te adelantas que llevamos dos años yendo a Altea pero como vamos a lo de Tony Pons pues nunca hemos visto a Altea claro estamos todo el rato, duerme un, dos, tres, a ti que te toco, duerme y no vemos a Altea y no hemos visto ni una misera calle de Altea y dicen que es precioso y yo llevo los dos años que he ido diciendo quiero ver a Altea quiero ver a Altea así que le dice a Alana vámonos ya con la Cali y va a ser una aventura porque salimos como siempre tarde ¿qué hora es? ¿las seis y media será? siete creo ya se ha hecho de noche tenemos siete siete, siete tenemos una hora y media de camino vamos a llegar de noche obviamente y no sabemos dónde vamos a dormir no tenemos camping no tenemos sitio de caravana planeado esto forma parte de la gracia de la Cali vamos a improvisar hemos visto algún sitio que es un parking que se ve que tiene vistas al mar que dicen que ahí se puede apartar pero solo pone coordenadas y yo no sé buscar sitios con coordenadas al año tampoco así que donde el viento nos lleve y os enseñaremos dónde dormimos y mañana os vamos a pasar el día entero en Altea ay me apetece muchísimo y ojalá haga solazo como hoy me apetece mucho, mucho, mucho pero mucho y por cierto aunque ya habréis visto algo acabamos de dejar toda la gasolinera antes de salir porque hemos dicho antes de irnos hemos puesto guapa a nuestra niña que estaba un poco sucia vamos a cuidar un poco a nuestro bebé que estaba un poco guarrilla por dentro con multiusos aspirados vamos como una casita hemos pasado por los rulos todo exacto así que sin más dilación bichetes comienza nuestro bebé nos estamos descubriendo porfurina comienza nuestro bebé ahhh ¡Ahhh! Bueno, bichetillos, acabamos de llegar, vale, va, venga, raja, cuéntalo, yo también voy a rajar de ti ¿Se ha perdido cuatro veces? Cuatro veces he ido al peaje, he vuelto a ir a Benidorm, he ido a Benidorm, poniendo, levante, he vuelto a Tea, he vuelto a ir a Benidorm, levante, he vuelto a Tea, he vuelto a ir, porque da más un escopiloto de mierda Me tira, porque la Nora de noche ve mal, y se pierde, pero en una rotonda Sí, veo mal, ya tengo bastante con ver la carretera, como para ver la carretera y el GPS En una pantalla así, ¿eh? Y la tonta a las tres está con su móvil No, yo le estaba guiando, lo que pasa es que le he guiado y no me ha hecho caso, y se ha equivocado, y he dicho, pues ya no te he guiado más, vale, castigada Y se ha perdido tres veces, resultado, 40 minutos de retraso ¡Yeah! He puesto en la aplicación de Park4night, parece que la hagamos publicada esta aplicación, pero es que la uso un montón He puesto a Tea, y me ha salido un parking que pone que está al lado de la playa, ahora no vemos nada Está todo oscuro, pero se supone que estamos en primera fila del mar, ahora bajaremos, ¿no? Es verdad que hemos venido y hay cinco caravanas, tenemos vecinos, esto no nos había pasado Sí, porque el último viaje ya sabéis que pasamos un poco de canele, un poco bastante Y en esta ubicación hay bastante gente, hombre, cinco caravanas y hay unos cacharracos Y en este estoy súper tranquila, porque no es que haya caravanas, hay apartamentos con ruedas, mejor dicho, ¿vale? Enormes De catorce metros de largo A mí me dan ganas de decir, ¿puedo entrar? Uy, esto se ha apagado Así que nada, vamos a montar esto, como siempre Y ya, a cenar, porque son las nueve y media Oye, ¿ya han ido donde hago pis? Ah, buf, hostia, que tenemos vecinos Pues yo me miedo muchísimo Pues nada, vamos por ahí, por lo oscuro Yo por ahí veo unos naranjos, ahora me meteré a ver Claro, lo que tiene la vida de campo Así que nada, va, vamos a montar la parada Venga, vamos allá, a montar la casita Bueno, pues estamos preparando la cenita Que como veréis, ya es tradición Día que duermos en la Cali, día que hacemos tostada de foie con aguacate, ¿verdad? Nos la reservamos especialmente para... Sí, porque es una cena súper guay para nosotras Y hoy hemos añadido berberechitos para picar Dos huevitos duros Y porque es una cena muy fácil de hacer en la Cali En la Cali, claro, no necesitas cocinarlo Que por cierto, me habéis preguntado por Instagram Un montón que qué fue a de oca utilizamos Y os voy a enseñar, ya que lo tenemos hoy aquí Es este, que es de Consum En Mercadona no está, en Mercadona fue a de oca no hay Pero en Consum tenéis este Que os vienen dos medallones Vamos a hacer la cenita Tengo un hambre que me muere Yo también Últimamente tengo mucha hambre Yo también ¿Verdad? Mucha Vale, bichetes, ya hemos cenado Y hemos encontrado un filtro en Instagram Del juego de alto el fuego Que todo el mundo va a ser súper conocido ese juego Yo jugaba de pequeña, pero en plan entre clases En hojas de papel Y han sacado un filtro en Instagram ¿Vale? Vamos a jugar a esto para subir a Instagram Venga, y contabilizamos Animal, objeto y marca P Perro, puerta y puma Vale Oye, muy bien Animal, objeto y marca Con la letra C C Eh, caracol Eh, cocina Cocina no es un objeto ¿Ah? Ha tenido suerte que se ha ido de la historia Porque cocina es un objeto, ¿sabes? Vale, animal, objeto y marca Con la letra Q ¿Q de queso? Q ¿De queso Q? Sí ¿Ah, que animal hay con la letra Q? Piesa ¿Qué es que ya? ¿Qué es que ya? Eso es tan mal No Queso y... Queso no es un objeto Vamos a ver La ataque de risa Que nos ha entrado aquí O sea, bueno, si habéis visto los stories lo sabréis O sea, casi nos hemos meado encima, literal Con el puñetero juego de alto al fuego O sea, la cosa se ha ido complicando Horrible, ¿eh? Se ha ido complicando, mira Cada vez peor Uy, qué risa, por favor A lo mejor pongo algún historio por aquí Porque es que de verdad es digno de ver No, no, no Da igual Si no lo han visto, pues ah, se lo han perdido Eh... País, comida y famoso H ¿Qué? Tía, lo que te acabo de decir País, Holanda Comida Comida Eh... Huevo ¿Y qué? ¿Y qué? Famoso Famoso Animal, objeto y marca con la S Eh... Salamandra Eh... Silla Y... Y... Se acaba Cállate Y... Vale En 3, 2, 1 Animal, objeto, marca U U Animal, hurón Eh... Objeto Hurón va con H, ¿no? No sé la verdad No sé Vale, este juego no es lo tuyo, ¿eh? Sí Dedícate a otra cosa, a dar cursos de coaching porque esto no es tu fuerte Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver que han colgado ya la quinta temporada de... Eh... Las chicas del cable Y me he descargado De los dos primeros capítulos de... En Netflix Luego a la camita Te agustito Te agustito, estamos aquí De verdad, bichete Es una pasada Así que lo vamos a hacer A ver que también somos un poco gilipollas porque... Lo tenemos desde septiembre, ¿no? No, no Qué va, porque estamos aquí Sin movernos del sillocito Cuatro horas Qué feliz Ya, ya, ya Me parece muy tonta Me parece muy tonta, macho Que estamos en un asiento de coche Ay, ya, no lo desprestigies de esa manera Yo estoy feliz, súper feliz, pero... Me has escupido Oye, pues no me parece bien ese comentario porque... No No, no Que yo estoy súper feliz Pero vamos, que es verdad que... Es verdad que al final estamos en un asiento de coche Al final no dejaremos de estar en un asiento de un coche de atrás Y estamos como así... ¡Uh! ¡Estuvimos en el hotel rich de... no sé! Pues sí Tontas motivadas Y nos conformamos con lo que tenemos Y lo que tenemos nos encanta Y lo disfrutamos al máximo Claro Y lo valoramos Y no paramos de decir... Y esto es la clave Una de las claves de la felicidad Perdona que te diga Así que es pues sí ¿Qué es? Centrarse y valorar lo que uno tiene No lo que le falta Claro, es que a mí ahora mismo no me falta nada No, no Yo no lo cambio por una de cinco estrellas, ¿eh? Así que... La Cali, la Cali ¡Uh! ¡Uh! ¡Cali! ¡Cali! Oye, tenemos el cine Nos va a tirar, ¿vale? Es que... Es que... ¿Tana? Son las doce ya, ¿eh? Vale Chitón Vamos a ver a las chicas del cable Pero es que tenemos vecinos Y los extranjeros son muy respetuosos Sí, además Hemos llegado a las nubes Y una de dos Todos... ¡Cállate! Están muertos Están... No, es que no he visto mover No, es que no he visto mover Ah, vale No vale coña, ¿vale? No, vale, es verdad No nos habíamos parado a reflexionar esto ¿Eh? Hemos llegado... No, yo me voy Y ni una dulcecita, ni nada No, pero hemos llegado a las nueve de la noche Sube esa Nada 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 Vale No, va en serio Aquí hay cuatro más Nada Nadie ha salido en ningún momento Ni ha abierto una ventana Ni una luz Ni ningún ruido de tenedor De cenar Nada O sea, que llevan dormidos O le llevan dormidos Desde las ocho No, pues Vamos a llegar a las nueve O ha sido un asesinato en masa Y nos hemos librado por una hora Están muertos De verdad No podemos tener una nochecita normal ¿Eh? Porque vale Hemos acampado aquí Ya hay cuatro caravanas Pero coño Queden señales de vida, ¿no? Pues que si no me cago más todavía Si ahora por la noche Como cualquier Me he pegado a la ventana Morning Buenos días Bueno Lo primero Allí por la noche, ¿vale? Estaba todo oscuro Pero hacía un viento Y el mar debe de estar súper cerca Porque se escuchaban las olas un montón Se escuchaban las olas a saco A mí me costó un poco dormir Pero porque Claro, al hacer tanto aire Digo que no se volará la parte de arriba Y saldremos volando Esta se quedó frita De verdad Oh, qué maravilla Esto es la hostia, ¿eh? ¿Qué estábamos hablando ahora? Digo, no, no Creo que es la primera vez En muchos años Que compramos algo Y no tiramos el dinero O sea, te vas a ser especialistas En tirar el dinero Es la mejor compra Que hemos hecho, de verdad O sea, en serio Increíble Nos encanta Está súper nublado Me han escrito Chicas y chicos bichetes Que viven en Alte Me han dicho Jope, con el buen tiempo Que está haciendo Habéis elegido justo el día Que sale nublado Así que Pero bueno, da igual Lo vamos a disfrutar igual Así que ven la vida Bueno, y ahora Voy a pintarme un poquillo Que ya nos vamos a ir A ver Altea Y la verdad es que es la leche Porque te sientas aquí En el asiento Y tienes aquí tu espejo O sea, ¿qué? Que yo es de las cosas Que pensaba Cuando compramos la Cali Y digo, vale Que cómo te pintas Y cómo te haces tus cosas En la cara Aquí Pues oye, maravilla Aquí hay un espejo maravilloso Mirad, si hemos dormido cerca del mar Mirad qué bonito Dónde estamos Lo cual es que como era de noche Pues no lo sabíamos Pero ahora ya lo sabíamos Ahora lo hemos descubierto Un regalo de Papá Noel Mirad qué pasada De hecho Qué bonito De hecho Mirad que aquí Hay otra Cali Una vecina Sí Hay otra Volkswagen California Que ha aparcado aquí O sea Vamos Pegada al mar Mirad qué vistas O sea, duermes aquí Te despiertas aquí Sí que es verdad Que está nublado Pero no hace frío No, no hace frío Hace un poco de airecillo Pero no hace frío No, se está bien Así que nada Vamos a ir a ver Altea ¿No? Ir a ver Altea Que por cierto Ya Espera Quería abducirme un minuto más Con el mar Que por cierto Habéis recomendado Que vayamos a comer Algo De Altea O al Difference ¿Vale? Cuando elijamos Y vayamos Nos damos opinión Y lo he visto En TripAdvisor Y está Hay de todo Y está Cinco estrellas Los dos Que sí Entramos En el centro De Altea Que por cierto Mirad el cielo O sea Ya está nublado No Lo siguiente Aparcada Hemos tenido suerte ¿Eh? Sí Dos vueltocitos Y oye Esto se ha ido a uno Y hemos aparcado Nosotros Bueno Vamos andando Ven aquí Rubiales Vamos andando Hacia el centro De Altea Y bueno De verdad Ya sé que somos muy pesadas No voy a hablar de la Cari Ya sé que somos muy pesadas Pero Es que No os podéis imaginar La ilusión Que nos hace Descubrir nuevos pueblos Ir a nuevos sitios Mira, parecimos Tontas motivadas Ayer estábamos en la cama Y estábamos diciendo La semana que viene ¿Dónde nos vamos? Nos vamos al Barracín Nos vamos a Morella Que es una ciudad moraliada Nos vamos a un sitio Que he descubierto Por Castellón Que hay un lago Para dormir enfrente ¿A que sí? Sí Y bueno Nos pega una motivación Que flipas Vamos Hemos subido un montón Esto es justo lo que recordaba de Altea La escalera ¿No me extraña? Las escaleras arriba 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 Hemos subido un montón Y mirad No acaba De verdad Estos pueblos Que son todo blanquitos Con plantitas En los balcones Y tal Me parecen súper bonitos Nada Vamos a seguir subiendo Un entrenamiento más Oye ¿Estás bien? ¿Estás bien o no? Te lo recomiendo La gente va a pensar Que estás loca Mira igual Nada más Vale Acabamos de llegar a la calle Que pone que es el casco antiguo de Altea Que es una de las cosas Puntos Point list Que hay que ver si venís a Altea ¿Vale? Hemos visto varios De momento vamos por el primero Casco antiguo de Altea Vamos a entrar Por aquí Preciosidad De verdad Que bonito Me paran seco Y van dando Y he dicho Pero por Dios Vamos a entrar Que ya me parece precioso Mirad Los árboles de mandarina Que bonitos quedan Es como una pequeña placita Estas callecitas estrechas Todo blanquito Con estos tonos azules y verdes De tiendecitas De verdad Me parece súper bonito Qué callejón súper estrechito Vamos justo para una persona En Praga hay uno Que hay semáforo Claro Es la calle más estrecha del mundo Y en Roma Hay un callejón con semáforo también Es la calle más estrecha del mundo Porque Vamos Ni siquiera Va justo a los hombros Bueno Bichetes Y estamos a día ¿Qué día es el 18? De febrero Dentro de poquito Se cumple de la nona ¿Qué regalito caerá para la nona? ¿Qué regalito caerá para la nona? ¿Qué regalos hago yo? ¿Qué regalos hago yo? Hace dos años Me regalaste el viaje a Roma El año pasado Me regalaste El año pasado fue un regalazo ¿Qué te regalas? Me regalaste la experiencia De dormir en el domo Ecológico ese Cierto Luego la burbuja en Toledo Que fue Espectacular O sea Increíble Y luego un viaje a Londres Con mis dos hijos Que nos fuimos juntos Cierto 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 Vamos 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 Bueno pues este año Algún regalito te caerá Algún viajecito ¿no? Ah Surpresa Mira que chulo Es que es súper bonito De verdad Espero que sea un viajecito Yo no quiero otra cosa Es que está mal acostumbrada ya Mirad Que pasada Un callejoncito monísimo Después de un caminito andando Hemos llegado al puerto Mira estamos pensando Vamos a sumar Sí A la playita Estamos pensando que nuestra Gordy Miuchi Aquí con todas las piedrecitas que hay Con lo que le gustan a ella Se lo pasaría bomba ¿verdad? ¡Libertad! Soy libre Vale os cuento Las recomendaciones para comer eran Goa y Difference Me he metido en TripAdvisor y son los dos mejores restaurantes valorados de Altea Pero Goa está cerrado Sí Está abierto Difference y mirad dónde estamos De todas formas Difference tenía 4,5 sobre 5 Y el otro 4 O sea este aún ponía que era mejor O sea mejor valorado Como 300 comentarios excelentes Bueno Increíble Así que Vamos a probar Vamos lo primero a ver la carta A ver si hay opciones saludables para nosotras Y os contamos A ver Si este va a ser nuestro sitio O no Está súper cerquita del mar ¿Veis? Ahí está el puerto Tiene terracita Vale Hemos visto la carta Y las únicas cosas que nosotras podemos comer Son El tartar de salmón Y de todas las ensaladas que hay Que mirad hay un montón con una pintaza increíble Solo podemos pedir esta Que es la única que no lleva salsa Y que no lleva queso O sea queso de mozzarella sí Pero queso parmesano y todo eso no lleva Entonces lo podemos pedir No os vais a creer Lo que nos acaba de pasar Nos acabamos de cargar la cámara de vlogs Con la que estamos grabando ahora mismo Estábamos sentados en la mesa Y ella ha decidido tener vida propia Y suicidarse de la mesa Y ha sumado así Igual no nos aguantaba más Y quería acabar Nos callaramos Totalmente Nada más se ha suicidado Ha sido un suicidio Se ha tirado de la mesa ya sola Pero no Se ha roto toda la pantalla Pero nos la quedamos herida Nos la quedamos herida Porque graba Y mientras grabe Pues es que es nueva tío Es nueva Cuando pasa algo de esto Con las cámaras de grabar o tal De verdad hace un daño Pero bueno No pasa nada Todo sea eso Una santa de la ensaladita Que tiene una pinta espectacular O sea buenísima Y por aquí el tarta de salmón Que decir que no es el típico tarta de salmón Al que estamos acostumbrados Pero bueno Es súper sano Porque es 100% salmón Así que súper guay Lo que voy a hacer Creo que es mezclarlo Bueno buena pinta tiene ¿No? Buenísima Sí Y los camareros súper simpáticos Sí De momento este sitio Está aprobado Ahora lo más importante Vamos a probarlo Está buenísimo Sí Muy bueno Buenísimo Muy bien Muy bien Muy bien Pues ya hemos comido De postullo Meloncito Y la nona Un café con leche Y mirad lo que le he puesto O sea Váime a la cola En toda mi cara En toda mi cara El mundo Joder Y la galletita esta No No Hemos tenido que venir A refugiarnos en el coche Porque se ha puesto a llover En cuanto hemos acabado de comer Bueno de hecho hemos venido 20 minutos andando Barra corriendo La nona así Si Yo me venía Tirando Porque estaba lloviendo No llovía de hecho parte Pero llovía todo el rato Esta llovia molesta Llovía la típica itti Constante Pero no a lo bestia A mí no me molesta Pues a mí no me gusta El restaurante es súper bien O sea De verdad Si venís caltea Completamente recomendado Y vamos a ver Si no está muy lejos Porque Pone que Hay una iglesia Ortodoxa En Altea Que dicen que está muy chula 9 minutos en coche 9 9 pues no está cerca a 5 kilómetros vamos a ver la noche test que os decís vamos a ver la vez que me llegué si quieren ver estoy flipando porque acabamos de aparcar vale y mira sólo lo que se ve por la ventana es súper raro porque está como un pegote en medio de hecho nos hemos metido por unas urbanizaciones que ponía altea hills altea montañas y hemos empezado a subir cuestas así y mirar lo que nos encontramos pero así es como como si alguien hubiera dicho lo veis bueno vamos a verlo a ver iglesia ortodoxa rusa del arcángel sanmiguel sabes que en un gallinero tiene que haber un gallo y quién es el gallo tú ella es así ella lo asignado claro si yo decido ser gallina claro es que estoy diciendo madre mía la de cosas que estamos descubriendo con estos viajecitos dice gracias a mí digo que soy la que organiza todo claro porque a ti te gusta liderar el viaje y ahí en un corral un gallo y yo decido ser gallina feliz punto venga hoy lleva en serio que esto mola mucho menos mal que hemos parado aquí porque es que sólo por eso por lo curioso que es de ver menos mal que nada se me has perdido esto por dios si venís a te a venir a ver la iglesia ortodoxa no va en serio mirad vale mirad lo que estamos mirad qué pasada es que parece sacado de como de un cuento sí 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 es que parece como que aquí en medio de montañas lo veis han dicho vale y por qué no una iglesia ortodoxa es impactante la es muy impactante la palabra es esa impactante sobre todo porque es algo que está completamente comunicado se está en medio de rodeado todo en montaña y luego también porque no estamos acostumbradas a ver este tipo de construcciones de iglesias muy diferente nunca había visto una iglesia se ha encantado nunca me ha impresionado un poco entrar hemos entrado y había un hombre así como es que no sé qué es que no dice diversos ritos religiosos sí no sé muy impactante os recomiendo venir a verlo sí 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 de verdad merece la pena los 10 minutos en coche porque es que es sólo la construcción por fuera flipas y por dentro también no sé cómo es algo que no estamos acostumbrados la verdad es que impacta sí que por cierto hoy es martes dentro de una hora voy a subir el vídeo el blog que se sube hoy que es donde os proponemos el cambio de nombre de canal y cuando estéis viendo este vídeo ya se habrá decidido si ha sido que sí o que no y es de ansiosa por yo también así que nada ponemos rumbo a valencia otra vez así que bichetillos bichetes on the road go to valencia hacemos la despedida ahora o luego va a decir luego no vale luego nos vemos menudo blog de 35 minutos que está borrosa no con mis ojos está rota menos lo mismo bueno esperamos que os haya gustado menudo blog largo 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 hablaros así porque a mí ya está durmiendo ya os ha gustado qué tenéis que hacer qué tenéis que hacer dadle a las listas arriba si os escribí no salga por cierto que al final lo de cambiar el nombre va a tener que esperar porque de momento la encuesta ha tirado para el mundo de mía nos quedamos con el mundo de mía porque habéis decidido vosotros ya está la audiencia ha hablado exacto el pueblo habla que os mandamos un beso de verme mucho 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 amor de bueno y nos vemos el próximo día en el mundo de mía sí sí